hola chicos aquí vamos a tratar de hacer un vídeo con el Mavic Mini 2 tratando de seguir a este bote como todos saben el Mavic Mini 2 no tiene seguimiento porque no tiene sensores de choque y wow se hace bastante difícil poder seguirlo bien por su tamaño porque yo tengo que concentrarme en el objeto que estoy siguiendo y no en el drone por eso que hicimos este experimento en el mar para no violar ninguna ley de la FAA entonces ahí lo estoy siguiendo de lado pero a muy poca velocidad hubiera sido muy interesante que para el próximo modelo de Mavic Mini el Mavic Mini 3 supongo le pongan algún tipo de opción de seguimiento aquí pueden ver mi esposa que es la que está manejando el bote y yo estoy siendo el pilot en comando y entonces claro ella no se siente muy cómoda yendo a otra a mayor velocidad este día había bastante viento pero colocando el Mini 2 en sport mode no tuve ningún tipo de problema pude vencer el viento que estaba aproximadamente de 20 a 22 millas por hora y cero problemas, cero problemas con el Mini lo único bueno se hace difícil, se hace un poco complicado seguir al bote todo el tiempo y los drones más avanzados que ya tienen la función de Active Track eso si lo hacen perfectamente sin ningún problema todo el video queda centrado y perfectamente bien hecho profesionalmente bueno espero que les guste este pequeño video que hice y nada estamos para la próxima un saludo a todos y si les gusta el video le pueden dar like y suscribirse a mi canal muchas gracias y como que empezó a acelerar un poco más le tomó un poco más de confianza al bote pero igualmente vamos bastante lento yo calculo que estamos navegando como a unas 5 a 10 millas por hora máximo y bueno ahí está y bueno ahí está traté de pasarle por encima para grabarlo en reversa pero no logro centrarlo perfectamente ahí está ahí se ve otra vez del lado ahí estoy volando del lado lateralmente creo que más adelante voy a usar el zoom ahí ahí como que usé el zoom no estoy seguro y bueno me lo uso Si este fuera un examen de Active Track manual, creo que estoy raspado, definitivamente estoy raspado, no lo pude hacer muy bien, no lo pude seguir como se debería. Y por último, no quise grabar el aterrizaje, ya que coloque una tabla de esas de anime, y la usé de helipuerto para aterrizar en la prueba de Logotech. Gracias por todo. A ver, le dimos los dos ahí. Llámame, que te guste. Dale, gracias. Saludos, Mauri. Saludos, nos vemos. Ahora sí. Vamos a verlo. Chao. Este es el paraíso. 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 Ahí debajo del agua en los pies hay un pescado ahí que está persiguiendo a Fortuna le está mordiendo el talón mírenlo ahí ahí se ve vamos a ver si se puede volver a ver yo creo que le está picando le pica los pies ya se fue ya se fue el pescadito la verdad que el agua parece una piscina no tiene nada que envidiarle a ninguna playa del mundo ni de Bimini ni de las Bahamas ni de ninguna parte del mundo esto este lugar es único aquí en Miami y se llama Hallover Sandbar ahí vi otro pececito están medio rondando dice la gente que está en el barco no te vas a dejar de venir con algo que no te vas a dejar chasis no te vayas no te vayas tú que eres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!